Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Si no sabes quién soy, yo me presento Mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora lo ves rojo Tú lo le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia Venga, que comienza el vídeo Bueno primores, pues hoy os traigo los descartados Los primeros descartados de la limpia que he hecho Al recolocar toda la colección de maquillaje He sacado unas cuantas cosas, no todas Pero he sacado lo primero, lo que sí quería sacar sí o sí Porque ya pues no lo quería, ¿vale? Bueno, pues empiezo, mirad He sacado estos polvos de Wet n' Wild No los he terminado, pero ¿sabes qué pasa? Que están usados, eh, tiene hoyito, están usados Pero fueron los primeros polvos que yo me compré Cuando empecé a maquillarme a ya... O yo qué sé, ¿qué os voy a decir? Siete, ocho años cuando empecé A interesarme un poquito más Que yo siempre me interesa por el maquillaje Pero cuando empecé a interesarme Un poquito más, ¿vale? Un poquito más Porque, bueno, pues eso Yo me solía maquillar pero lo justo y necesario Máscara, alguna sombrita, el eyeliner Colorete, labial Pero cuando empecé a ver vídeos de Youtube Y a ver productos y a aprender Un poquito más de maquillaje Pues oye, me entró el... Están este comprador loco, 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 loco Y bueno, me compré estos polvos Y ya os digo, fueron los primeros que me compré Llevan mucho tiempo conmigo Están ya bastante estropeaditos Bastante sucios Pues sucios no Estropeados del uso Porque ya os digo que sí que los he usado Tiene hoyito Pero ya no los uso Y entonces Como que ya no me fío de ellos ¿Me entendéis? Ya no me... No me inspiran la misma confianza Que me inspiraban Al tacto Y el olor No tienen olor ninguno No sé No se ven malos Pero yo ya No me fío de ponerme un producto Que... Que lleva conmigo No quiero exagerar Pero lleva por lo menos 8 años conmigo ¿Vale? Sé que los polvos Tardan más en caducar Estos duraban 12 meses Y ya os digo Os estoy hablando de 8 años Entonces por eso los retiro Porque ya no No me inspiran la misma confianza Eh... Otra cosa que retiro Es... Algo que compré Venía en... Venía en un pack Era un pack Si lo comprabas suelto Valía más caro Si lo comprabas en pack Valía más barato Lo cogí por rellenar pedido Lo digo de verdad Lo cogí por rellenar pedido En primor Era... Lo compré en primor Y lo saco Porque mirad Es que no Es que no No puedo con él Os estoy hablando De los dúos estos de Technic ¿Vale? Los dúos estos también Tienen unos años No son novedad Ni muchísimo menos También tienen unos años Y veréis Este sería digamos El colorete Pero yo esto Más que colorete O sea Lo veo como Un iluminador Pero es que Esto Ni iluminador Ni colorete Ni nada De nada De nada Esto en el dedo En mi mejilla Como si no me pusiera nada O sea En mi mejilla Es como si no me pusiera Absolutamente Nada Entonces A la hora de colocar cosas ¿Qué queréis que os diga? Lo que no me cabía Se quedaba fuera No me cabía Se ha quedado fuera Con el bronceador Me ha pasado exactamente lo mismo Es lo mismo Es la misma idea Este sería el bronceador Y este el bronceador Pero con más iluminador Mirad ¿Dónde está el bronceador? O sea No, no, no Y aparte Ya os digo En mi mejilla Ni se ve Es que ni se ve No me termina de convencer Es un producto Que no me ha funcionado bien No Sí que fue muy barato No sé si me costó Dos euros En unas rebajas O algo así Los dos productos Los dos productos Me parece que me costaron Uno con noventa y nueve O dos con noventa y nueve No os quiero mentir Pero es que no No hay manera De hacerlo funcionar Entonces ya os digo Lo que no me cabía En los cajones Se ha quedado fuera Y eso es algo De lo que se ha quedado fuera Otra cosa que también He sacado de mi colección Es este colorete Iluminador De Aija Revolution Esto es Purpurina Pura O sea El colorete Es lo que hay alrededor O sea La idea es cogerlo todo junto Pero es que cuando lo cojo Todo junto La cara Es un bote de purpurina Es purpurina O sea Además es que lo tocas Y es purpurina No me gusta Olía a melocotón Ya casi ni se percibe el olor Ni se percibe Y ya os digo Es purpurina pura A la que le guste la purpurina Muy bien A mí Pues va a ser que ya con mi edad Esto a una chica joven A una niñita Le va fenomenal Pero a mí En mi piel madura Pues como que la purpurina No me va No me va Entonces también se ha quedado fuera No ha cabido en el cajón Y se ha quedado fuera Otra cosa que se ha quedado fuera Es esta paletita De I have Revolución No I have makeup Es cuando era I have makeup Porque luego le cambiaron el nombre Es la Fish and Glow Se supone que es un colorete iluminador Es una paletita O sea Es muy mola Con su espejito Y todo Se supone que es un colorete Degradado A iluminador Pero es que es iluminador Total Total O sea Te lo pongas Por donde te lo pongas Es iluminador Pero es que luego aparte Se queda como a parches Como En mi rostro Me vais a perdonar Pensad que yo siempre hablo En mi rostro En mi piel No significa que tú lo tengas Y a ti te encante Y te vaya de maravilla Perfecto Suerte A mi no me va No me va A mi se me queda como a parches No me gusta nada 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 Y mirad Que estaba deseando comprármelo Cuando lo sacaron Me dio Me dio una alegría Una ilusión Y me lo compré Con una ilusión Pero es que no hay manera Que mi rostro Quede esto En condiciones Mirad Os voy a enseñar una cosa Que Más que defraudarme Me ha Indignado Directa Se lo vi a una chica No sé si fue por Instagram Ay Es que se lo vi a alguien Y me va a perdonar Pero no me acuerdo a quién Pero lo he visto varias veces En Instagram Hay chicas que decían Que el gel este de cejas De W7 Que vale 2,99 Se secaba Se secaba ¿Vale? Se secaba Y se quedaba blanquecino Y ya no servía Era transparente Para Mirad Era transparente Se ha secado Se ha secado Se ha quedado blanco Pero es que ha menguado O sea Es que ha menguado Y todo Y sabéis Lo más fuerte ¿Sabéis lo más fuerte? Es que yo lo tengo Sin abrir Sin abrir Con el plástico Mirad Mirad como refleja el plástico Con el plástico Lo tengo Con el plástico Y se ha secado O sea Esto ya no es Esto es Esto es Un Vamos Una decepción Total O sea Vale Me ha costado 2,99 3 euros Vale Pero es que No lo he llegado Ni a usar Se ha secado Porque está Exactamente igual Que a la chica Le había pasado Se ha quedado blanco Incluso Mirad Mirad como ha menguado Es que no os engaño Mirad como ha menguado Mirad Todo lo que ha bajado O sea Se ha secado Sin abrirlo Esto no me lo pongo yo Vamos Ni harta vino Que no Que no Otra cosa que voy a sacar De mi colección Aunque está por la mitad Está usada Ya la veis Que está Está bastante usada Pero no he llegado A terminarla Es la Hanover De Too Faced Esta prebase Es súper hidratante Es buenísima Es muy 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 buena Esta es una Mini Una mini talla Está Más o menos Por aquí Al traslú La veo Está más o menos Por aquí Sí que la he usado Pero Este Este producto Tiene un problema Es que Tiene un componente Que caduca No sé si a los 6 meses Y es que huele fatal Es que huele fatal Primores O sea Es una prebase Con su pan O sea Su pan y todo Una buena Muy buena prebase Es de Too Faced Pero ya os digo Huele fatal O sea Dura muy poco Dura Por eso que compré Una mini Compré Una Un tamaño pequeño Para gastarla Y que no sé Pero no me ha dado Tiempo a gastarla Y Y se me ha puesto Mala Y huele fatal O sea La saco Porque huele Muy 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 mal Otra cosa Que se me ha secado Esto sí ha sido Mi culpa La cosa Fue Esto es mi culpa Porque lo dejé Ahí en un rincón Abandonado Y se me ha secado No sé yo Si con el Duraline De Inglot Que lo tengo que buscar Lo reviviré Si lo revivo Se queda Si no Lo tiro Es el delineador De De Deli Plus Este es de Deli Plus Veis como está Cuarteado Y todo hecho Si lo consigo recuperar Me lo quedaré Si no lo consigo recuperar Por supuesto Lo tiraré Porque está seco Hay un producto De Inglot Que se llama Duraline Que revive Lo que no está escrito ¿Vale? Eso revive Lo que no está escrito Bueno Otra cosa que también Voy a retirar Es Este Iluminador De Winnie Me lo compré Porque era Un clon A los de Ofra Que tienen Pues es así Más o menos Con quesitos Y tal Pero mirad Esto es Es que es purpurina pura O sea Esto es Un bote de purpurina Que lo han prensado Y lo han puesto ahí Ahí O sea Uno por uno Aparte que bueno Mirad que iluminador Esto no es un iluminador Pero bueno ¿Veis? Pero es que es purpurina O sea Es que esto Es que se me llena la mano De purpurina Es purpurina pura O sea Han prensado Un bote de purpurina Y ahí lo han dejado Y todo junto Pues ¿Qué queréis que lo diga? Más o menos igual O sea O sea Es que tengo O sea Me estoy limpiando Con una toallita Y tengo la mano Y la purpurina Entonces Pues esto También se queda Fuera Bueno Y ahora vamos A algo que me encanta Ya lo sabéis Que me encanta Pero Pues también he hecho limpia Tengo muchos Y como tengo muchos Pues he hecho limpia ¿Vale? Y son Labiales A ver Vamos a empezar Mirad Voy a retirar el tinte este De Mercadona Este No sé si los ha puesto Verano Pasado O algo así Que eran dos tintes Bueno Yo me compré uno Este Y mirad Lo he usado Solo Con Prebase De MAC Yo tengo una prebase De MAC De labios Lo he usado Con la prebase De MAC Lo he usado Con bálsamo Lo he usado De muchas maneras Y a mí me destroza el labio Me lo destroza Me ponga como me ponga Me lo destroza Me lo reseca Y Vamos Que esto a mí Para mí Esto va fatal Menos mal que solamente cogí uno Porque a mí En mi labio Me va fatal No porque sea de Le Plus No porque sea de Mercadona Es que esto me va Fatal En mi labio Por tanto Va fuera Va fuera Luego tengo Mirad Tengo estos dos No tengo más Tengo dos Dos mini labiales Estos me Me vinieron En un En el primer calendario De adviento Que yo me compré Allá Por ahora Cuatro años Me compré El calendario De adviento De W7 Es un calendario Que me costó 12 euros Y venía todo Mini tallas Mini tallas No Estos son probadores Primores Esto no es una mini talla Esto es un probador ¿Vale? Bueno Pues vinieron Bastantes Son labiales Normales Y corrientitos Que te los pones Sobre todo Este es De los que me hacen Labios de muerta Y te los pones Y se van enseguida Y bueno Pues Pues no Tengo yo Muchos labiales Mejores Que esto Y esto está Y ocupando Un espacio Y se van fuera Luego me compré Dos de De Winnie No me acuerdo A quién se los vi Que por un lado Es un delineador Y por el otro lado Es el labial ¿Vale? Tenía sacado Ahora también Unos parecidos Ahora no hace ya Unos meses Unos parecidos Pero es que A mí esto no me pinta O sea Yo me lo Yo me lo pongo No se ve Primero que este Me hace labio de muerta Eso es lo primero Y lo segundo Que no se notan Y se van enseguida O sea No me No me interesa O sea De verdad que no me interesa Ni el delineador Me interesa siquiera Porque es que Tampoco me gustan Como deliñas O sea No me gustan Directamente No gustan No gustan Entonces pues Como no me gustan Pues los hago De mi colección También voy a sacar Esta Este Bueno Pone mate Pero no es mate Es un bálsamo Labial Muy mono Con su carita De japonesita Muy mono Y todas estas cositas Pero no deja de ser Un bálsamo Labial Y yo tengo un problema Que si el bálsamo No es bueno Y se me seca en el labio Me lo cuartea Me destroza los labios Entonces Va fuera Es de la marca Easy Paris Pero va fuera Más Más labiales Mira también voy a sacar estos Primero Estos Estos tres Son de Wet n' Wild Son los primeros labiales Que yo me compré De Wet n' Wild Cuando yo empecé A descubrir el maquillaje Allá Ahora cinco Los Los vídeos de maquillaje Cinco o seis años Pues me compré Estos labiales De Wet n' Wild No sé si me costaron Un euro En Primor Y bueno Pues que queréis que os diga Se van enseguida No me aguantan nada Y Y no me Este no va Este Este cuesta subir Y bajarlo Son muy Se me quedan cortos Se me quedan Muy 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 cortos Cuando Por ejemplo Los labiales mates De Mercadona Como el que llevo A mi me encantan Me pirran Me duran Son mates Me duran Aunque coma Aunque beba Duran un poquito Estos no Estos se van Simplemente hablando Y entonces Pues no los uso Y ya tienen unos añitos ¿Vale? Ya me Me da esta cosa Ponérmelos Porque ya llevan Unos años conmigo Y no me No me terminan De De gustar Sin embargo Tengo tres líquidos De Wet n' Wild Que me encantan Y esos si lo uso Esos si me los tengo Me los he quedado Pero estos de barra Como que no Como que no me han gustado Y luego tengo otros dos Que son De un De un maletín De estos que Que te regalan Pues mirad Es que este tono No es mío No es mi tono Este tan berenjena Y este pues es demasiado Clarito Un rosa demasiado palo Y me deja el labio De muerta también Tampoco lo uso Ya sabéis que a mí Los labiales de barra No que me pirren Prefiero los líquidos Aunque los mate De Mercadona Me encantan Pero estos pues no También los voy A retirar Otro que voy a retirar Es este de Ina Que vino en una revista Pero es que mirad Es que esto es Es que es Es que es neón Yo esto no me lo pongo Esto una chica joven Pues no voy a decir Yo que no Pero a mí yo no Me voy a poner Este neón ¿Me entendéis? ¿No? No 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 es lo mío No es lo mío Me ocurre lo mismo Con este labial De Kat Von D De la antigua Kat Von D Que ya no existe Ahora es KDVD No me gusta este labial Rosa, tan rosa, tan palo Si me encanta mi lolita Que ya pues no existe Entonces intento no gastarlo Por lo mismo Es que mirad Es que es igual que el de Mirad Es este Igual que el de El de Tresina El de Mina Igual Entonces es demasiado rosa palo Demasiado clarito Demasiado Y aunque este labial Me costó 20 euros Lo tengo ahí Sin usar Ocupándome un espacio Que me puede ocupar Otra cosa ¿Vale? Y entonces pues no me Es que a mí estos labiales Pues que diga A mí no A mí estos labiales Pues no me gustan Y no me los pongo Me están ocupando espacio Le pasa lo mismo Que a este de De NYX Este no lo compré yo Este vino en un En un neceser Que me regaló NYX Venía en un neceser Y es que es naranja Naranja puro Tampoco me gusta Entonces pues también va afuera No me gusta este color Y va afuera Y es de NYX Y el último labial Que os voy a enseñar Es de Revolution Pro Mirad Esto a mí Me encanta el color Me encanta el color De verdad que me gusta muchísimo El color Es de los míos Mirad Es de los míos Es un labial líquido Mate Fijo Pero es tan 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 fijo Eh Que me destroza El labio Es que me lo pone Vamos En carne viva Como dice aquel O sea Me lo pone Que luego me tengo que tirar Un montón de días Poniéndome bálsamos De la farmacia Restaurándomelos Poniéndome Bueno Impresionante este labial Como destroza Mi labio Mi labio Este labial Destroza el labio De una manera Y mirad que me gusta Que me encanta Que es de los míos Que me gusta muchísimo Pero es que no hay manera Es que las veces Que me lo he puesto Es que al final O sea Me lo tengo que quitar Con aceite de oliva Porque no sale Es que no sale Y me lo tengo que quitar Con aceite de oliva Y cuando me lo termine de quitar Tengo el labio Que parejo Yo no sé Eh Si con los labios Que no puedo ni hablar Entonces Lo retiro Porque me va a destrozar el labio Y para que me lo destroce Lo quito antes Bueno Ya me queda poquito Eh Voy a retirar este Este Perfilado de labio Porque me vino Pues en el mismo En el mismo Maletín de los labiales Me vino este Y me encantaba Pero se ha perdido el capuchón ¿Qué pasa? Que cada vez que se pierde Como se ha perdido el capuchón Tengo que estar sacándole punta A cada momento Incluso ya la punta Se rompe sola Total Que es un desastre Que va fuera Otro que voy a sacar Es este de W7 Que también me vino En el calendario De Adviento De W7 Y lo voy a sacar Porque esto Pues mirad Es que mirad Esto no Es este Esto no Con mi labio No furrula No furrula No va No va de ninguna manera Y entonces Pues también lo retiro Y otras que también Voy a retirar Que también venían En el calendario De W7 Son estos tres Cajal El negro El azul Y el marrón ¿Vale? Son tres ¿Por qué? Porque esto es más duro Que un cuerno Esto te solla Te suella viva El ojo Te lo suella viva Te arranca el párpado Esto no pinta Si no apretas Claro en la mano En la mano si pinta ¿Por qué? Porque aprieto Pero en la mano No me duele Primores En la mano No me duele Pero en el ojo En el ojo Es que madre mía Es que se pone el ojo así Porque entonces Pues oye Para que me destroce el ojo Pues no los quiero Los retiro Y punto Y punto Ya está afuera Vale Humo Otra cosa que voy a retirar Más que nada Porque no es mi tono Está gastadito No está entero No Lo he ido gastando un poquito Pero ya lo voy a retirar Porque no es mi tono Y cada vez que me lo pongo Pues no me gusta Como se me ve Es el El mate Mi brown Mate mi brown De essence ¿Vale? Lo compré al principio De empezar yo En este A vorágine Compradora De maquillaje Cuando empecé El canal En este Ya sabéis ¿No? Que una cuando empieza Uy estoy Uy estoy Y pues lo compré No es mi color Me deja las cejas Muy feas No me gusta Tengo otros Que me gustan más Pues los hago De la colección A mí me ha venido Muy bien Recolocar la colección Porque así he visto Cosas que tenía Y apartadas Que no las quiero Pues si no las quiero ¿Para qué las quiero? Pues nada Pues humo Fue Bueno Y ya por último Por último Voy a retirar también Los lápices De XX Revolution Que pesan Como un muerto Pesan Como un muerto Son preciosos Un packaging precioso Me compré Estos cuatro No se ve por ningún lado Los colores que son Pero bueno Yo le quito el capucho Y os lo digo Este me parece Que es azul ¿Sí? Azul Este es brillantito Este a lo mejor Me lo voy a quedar Para la línea de agua Sí El marrón Este es marrón Y este es el verde Vale Pues os explico ¿Por qué lo retiro? Pues mirad Yo lo retiro Porque aquí lo estáis viendo ¿Verdad? Aquí veis el marrón ¿Verdad? Bueno pues yo Mi ojo no lo veo O sea No pintan No pintan Entonces este Este sí me lo voy a quedar Ahora lo estoy pensando Para la línea de agua Lo voy a dejar aquí Para terminarlo Porque me sabe mal Tirarlos O bueno Tirarlos no Los donaré Pero este al final Me lo voy a quedar Pero estos tres Sí los retiro ¿Por qué? Porque en mi ojo No pintan Primor Es que no me pintan Es que no veo el verde No veo el azul Y no veo el marrón Aquí en la mano Sí los veo Pero en mi ojo No lo veo ¿Por qué? No sé A lo mejor la piel de mi párpado Al ser más maduro Tiene más plieguecitos Y se pierden Porque no lo sé No sé por qué Esto En mi ojo No se ve Suerte Suerte Que los compré En descuento Con razón Los pusieron tan baratos Porque empezaron a venderlos Pero no me acuerdo Si era 8 o 10 euros Y yo los compré A 2,50 Yo los compré A 2,50 Y luego Cuando ya vi Que no funcionaba Entendí Por qué los habían bajado De 8 o 10 euros A 2,50 Porque la gente No los quiere No pintan No funcionan Pues esto Retiraos También Fuera Pues nada primores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Lo vuelvo a repetir Lo retiro Porque a mí No me funciona Que a ti te va bien Me parece estupendamente Esto no es que no me funcione No lo he probado Mind it now O sea Se ha secado Sin haberlo abierto Es que no pesa nada O sea Es que parece que no hay nada No pesa No pesa No pesa Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Espero haberos Abierto los ojos Si tenéis pensado Comprar cosas Que luego no sirven Y ya os digo El eyeliner Intentaré revivirlo Y si no Pues fuera también Porque está cuarteado Y ya está Un beso para mí primores Bienvenidos a todos Los que habéis llegado nuevos Y hasta el próximo vídeo Acordaros De que En mi segundo canal También os espero Mujer positiva Un beso